Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, feliz año nuevo. Miren, les traigo unas deliciosas galletas de cacahuate, muy fáciles de hacer. Así es que espero que me acompañen a ver el siguiente video. Gracias chicos. Hola chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Espero que hayan disfrutado mucho el día de anoche, el día de ayer más bien. Voy a estar haciendo en esta ocasión unas galletas de cacahuate, espero que les guste. Voy a estar utilizando polvo para hornear, sal, harina todo uso, azúcar morena, como ustedes ven acá, huevos. Voy a estar utilizando este azúcar regular, pero esto nada más va a ser para ponerle a mis galletas así como por encimita. Pero también voy a estar utilizando margarina o mantequilla derretida, como ustedes ven acá. Voy a estar utilizando el cacahuate, obviamente la crema de cacahuate y vainilla. Creo que esos serían todos los ingredientes. Voy a estar poniendo mis galletas aquí, en este moldecito que ustedes ven acá. Lo tuve que forrar porque ese moldecito ya está bien viejito. Traje unos nuevos y no me copiaron en mi hornito. Por eso dije, bueno, pues las voy a hacer acá porque son bien poquititas. Así es que vamos a empezar con la receta. Y está bien fácil, chicos. La verdad, la tienen que hacer, bueno, para los que les guste el cacahuate, ¿verdad? Porque yo sé que hay quienes que son alérgicos, pero está súper delicioso. Bueno, para eso yo ya puse aquí los huevos junto con el azúcar, el azúcar morena, como les mencioné antes. Entonces voy a estar mezclando todo muy bien los huevos con el azúcar morena. Y ya cuando ya esté bien batido, pues ya le voy a poner, no es necesario usar la batidora, chicos. Pero con ese globito, pues yo lo hice bien fácil de batirlo. Y luego agarré la espátula, la que le dicen la miserable. Y bueno, acá como ven, pues ya le voy a poner la sal. Le voy a poner también la vainilla. Y voy a seguir batiendo. Y como les decía, está súper fácil de hacerlas. Y bien, o sea, no se gasta dinero. Está bien, son bien económicas para hacerlas. Y miren, acá tengo ya la vainilla. Se la voy a estar poniendo hasta que ya esté bien batido y todo, pues esté bien incorporado, ¿verdad? Que ya todo se haya mezclado. Cuando ya eso pase, entonces le voy a poner la harina y voy a seguir mezclando. Esto, como les digo, es súper, súper fácil y yo sé que les va a gustar. Y miren, acá ya le estoy poniendo la harina. Comencé a batir con esta espátula o miserable, como le dicen algunas personas. Cuando ya todo esto esté bien batido, pues obvio va a ser a tiempo de ponerle ya mi crema de cacahuate. Esta receta, chicos, está muy bonita hasta para hacerlo con los hijos cuando están chiquitos. Yo sé que se van a divertir si los involucran a ellos. Sé que les va a gustar y pues sirve de que se entretienen, ¿verdad? Más en este tiempo de pandemia que tenemos que estar más guardaditos todos. Y pues sí, es muy, muy bonito ponerse a hacer actividades con ellos. Y más algo que a ellos también les va a encantar porque yo creo que las galletas de cacahuate, pues le pueden gustar mucho a los niños. Bueno, a la mayoría, pienso yo. Y miren, acá ya le estoy poniendo la crema de cacahuate. Y nada más es de ponérsela y moverla toda muy bien hasta que ya esté muy bien integrada. Si ustedes gustan, lo pueden hacer con las manos, aunque con esta espátula se hace muy bien todo y se mezcla perfecto. Pero, como les digo, es como ustedes lo quieran hacer. Yo no necesité moverlo con las manos o mezclarlo con las manos porque sentí que con la espátula lo estaba haciendo perfecto. Así es que es como ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Si ustedes quieren poner mano, pues ponen mano. Ustedes se las van a comer. Y bueno, ya nada más es de terminar de integrar muy bien los ingredientes. Y miren, esta es la consistencia que va tomando. Y siento que ya está casi bien mezclado todo. Y como ustedes pueden ver, nada más lo hice con la pura espátula. Así es que no hay ningún problema si lo quieren hacer nada más así. Y bueno, chicos. Ya que todo esto esté muy bien integrado, pues ya es momento de hacer mis galletitas. Y nada más voy a estar formando unas bolitas. Así de simple, chicos. Unas bolitas. Las voy a estar pasando por el azúcar y poniéndolas en el moldecito. Bien, bien simple. Yo sé que les va a encantar la receta por eso. Porque está bien fácil de hacerlas. Y bueno, ya que estén hechas nuestras bolitas, pues las voy a estar pasando por el azúcar, como les digo. Y así es como ha quedado. Miren, no tiene que quedar una consistencia muy aguada. Simplemente así como ustedes ven acá. Y así están perfectas de hacerlas. Así es como debe de quedar. Y nada más haciendo las bolitas, como les dije, y ya. Eso es todo lo que debemos de hacer. Muy, muy ricas y fáciles de hacer. Y bueno, chicos. Gracias a todos los nuevos que están llegando. Pero siempre es de alegría para mí ver que alguien nuevo ha llegado. Les doy la bienvenida a todos. Miren, así es como deben de quedar embarraditas del azúcar. Y bueno, como les decía, bienvenidos a todos los nuevos que están llegando. Muchísimas gracias por estar uniéndose a este canal. Y si usted está mirando este video y de casualidad no se ha suscrito, les sugiero que se suscriba para que no se pierda ninguna de mis recetas. Pues píquenle la campanita, ¿verdad? Porque si no, pues no sirve de nada que estén suscritos si no les van a llegar las notificaciones. Y bueno, así es como van quedando, miren chicos. Y ya nada más las voy a estar colocando. Decidí hacer todas y después irlas embarrando poquito a poco del azúcar. Y poniéndolas acá. Cuando ya todo esté listo, cuando ya tenga mi bandejita llena, pues ya la voy a llevar al horno. Y todo eso, como les digo, se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. A cómo puse el horno y cuánto lo dejé. La verdad, muy fácil. No deben de dejarlas mucho tiempo a cocinar. Y por eso les digo, hornear, perdón. Por eso les digo que están bien fáciles de hacerlas. Y bueno, a ustedes que desde el comienzo me han apoyado. Les agradezco infinitamente. No saben cómo. Ustedes saben cuánto los quiero. Cuánto deseo poderlos conocer a todos en persona. Pero no se puede. Pero de todas formas, muchísimas gracias. Les mando un abrazote bien grande. Y espero que se la hayan pasado muy bonito el día de ayer con sus familiares. Y pues, feliz año nuevo a todos, ¿verdad? Que Diosito me los bendiga. Y que este año sea mucho mejor que el año pasado que tuvimos. Muy, muy difícil, ¿verdad? Acá, chicos, mis galletas ya estuvieron. Y nada más les voy a estar removiendo el papelito a los kisses de Hershey's que les dicen. Y nada más se los voy a estar poniendo. Es muy importante, chicos, que nada más saquen su bandejita del horno donde han horneado sus galletas. Y le pongan el Hershey's. Se lo pongan ahí. Es muy importante que estén calientitas para que selle. Para que selle de alguna manera las galletitas con los kisses de Hershey's que les dicen. También hay otros que pueden utilizar, pero yo los tengo en una bolsa, pero no los encontraba. Entonces, le tocó a mi esposo que ir a comprarme otros que son estos. Y bueno, así quedaron, miren. La verdad, bien deliciosos. Y acá nada más le voy a estar poniendo para decoración un poquitito de azúcar. Y así es como quedaron. Espero que les haya gustado. Espero que se le hayan pasado bonito, como les dije antes, la noche de anoche. Y feliz año nuevo a todos, chicos. Bendición. Mil gracias. Gracias por todos. Por todo. Y feliz año nuevo a todos. Bendición. Y les mando un abrazote. Y un besote. Y sí, que este año sea mucho mejor, chicos, el que vamos a tener. Mil gracias. Feliz fin de semana, chicos. Bendición. Bye, bye. 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 Bye.